¿Qué es el Centro Internacional Miranda? Luis Bonilla Molina, presidente del Centro Internacional Miranda. Vimos tiempos de profundos cambios sociales. Estos tiempos impactan a los sistemas educativos. Hoy en día, la inmensa mayoría de los docentes que trabajamos en las aulas nacimos entre la década de los 50 y la década de los 80. En contraposición, nuestros estudiantes, los que llegan desde el maternal hasta el pregrado, nacieron después de la década de los 90. Esta asincronía no tendría mayores repercusiones, de no ser por el hecho de que a partir de los 90 se inicia la revolución científico-tecnológica de los últimos años. Hoy los lenguajes, los códigos, los modos de interpretar el mundo de nuestros estudiantes son profundamente diferentes a los de las generaciones que trabajamos en las aulas. Eso plantea enormes desafíos, por ejemplo, en el tema de construcción de ciudadanía, en el tema de cómo vemos el mundo, cómo nos reinscribimos en las relaciones sociales. Pero también en la formación docente plantea un reto adicional, que es estudiar las industrias culturales, las que generan los contenidos que alimentan la mente, el espíritu y el alma de nuestros estudiantes que llegan a las aulas después de haber estado seis, cuatro u ocho horas en videojuegos, viendo películas o series televisivas que le están modelando una forma también de interpretar el mundo. Y la formación docente, hoy en día, en la mayoría de los casos, es incapaz de dar cuenta de ello. Esperamos que esta escuela latinoamericana de posgrados en educación contribuya a desarrollar líneas de investigación, áreas de trabajo académico que profundicen en este tema. Desde el año 99 hasta el año 2013, Venezuela vivió un proceso de expansión de la matrícula, de ampliación de la cobertura significativo. Para nosotros, la calidad educativa está profundamente vinculado al tema de la inclusión. Sin embargo, a partir del año 2014, por decisión del presidente Nicolás Maduro, apoyada y ejecutada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, se da inicio a una consulta nacional por la calidad educativa. ¿Qué es la consulta nacional? Es el desarrollo, en materia de construcción de políticas públicas en la educación, del paradigma constitucional que plantea la construcción de democracia participativa y protagónica. Es decir, que sean los ciudadanos, las ciudadanas, quienes determinen cuál es la orientación de las políticas de un Estado en el marco de una revolución. Bueno, en esta oportunidad, se está convocando, o se ha convocado, a más de 7 millones de venezolanos y venezolanas, entre estudiantes, docentes, padres de familia, comunidades, trabajadores de la educación del sector público o privado, para que nos digan cuál es su opinión sobre la educación que tenemos, cuáles son los aspectos y las áreas sobre las cuales hay que trabajar para redimensionar positivamente los procesos educativos en Venezuela. Estamos viviendo un hermoso proceso de participación ciudadana para hacer de la educación, con inclusión, aquella que alcance los mejores niveles de calidad educativa. Hay dos formas de concebir la calidad educativa. Una, la que ha intentado ser el discurso hegemónico, en la que plantean los organismos internacionales, OCDE, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, entre otros, y que nos plantean que la educación, mejor para ellos, la educación de calidad, es aquella que mejor se vincule al mercado, es decir, a la lógica de producción del capitalismo contemporáneo. Para nosotros, la calidad educativa es aquella que hace de nuestros sistemas educativos que cumplan las tareas que le está asignada por la Constitución Nacional y por la Ley Orgánica de Educación. Es decir, aquellos objetivos y finalidades que plantearon nuestros instrumentos jurídicos. ¿Qué dice la Constitución en el caso venezolano? Que la educación es para el pleno desarrollo humano, para el desarrollo integral de la personalidad, para contribuir a que nuestros ciudadanos y ciudadanas sean hombres y mujeres que participen de manera solidaria, de manera participativa, en la construcción de un mundo mejor. Entonces, el concepto de calidad que manejamos parte más de las necesidades de la sociedad en lo que es la construcción del futuro posible. En Venezuela, este es un tema, quizás como en muchas partes del mundo, sobre el cual hay pleno consenso. Todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de su posición política, política, ideológica, clase social, profesión, están de acuerdo en que hay que trabajar el tema de la calidad educativa. Y en el caso de Venezuela, en la consulta nacional por la calidad educativa, hemos convocado a todo el país, al país nacional. Es decir, aquellos que comparten nuestra forma de entender la sociedad y aquellos que nos adversan también han participado. Los teóricos más importantes de la oposición venezolana han expresado de manera libre y democrática su opinión sobre la transformación del sistema educativo, así como lo han hecho las propias comunidades. Es decir, hemos consultado ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, pero también a los académicos que comparten el proceso bolivariano y a quienes nos adversan. No hemos excluido a nadie de esta consulta, por lo cual es la expresión plural más acabada que se haya hecho en materia de construcción de políticas públicas en la educación. La consulta por la calidad educativa podría decir que tiene dos dimensiones. La consulta que coordina el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, que va a anunciar los resultados formales la próxima semana. No tenemos todavía el informe a la mano, difícil opinar al respecto. Y una dimensión que es la consulta internacional, que la hemos hecho desde el Centro Internacional Miranda y desde la Sociedad Venezolana de Educación Comparada. Y ahí, fundamentalmente, lo que hemos identificado es que los dos modelos de la calidad educativa tienen expresiones diametralmente opuestas respecto a la evaluación de los sistemas educativos. En el caso de quienes creen en una educación al servicio del mercado y de la producción capitalista, han diseñado un conjunto de pruebas de evaluación hechas por organismos económicos, como la OCDE, el caso de PISA, pero también pruebas como TIN o los propios rankings universitarios, que procuran estudiar fundamentalmente aprendizajes en matemáticas, en lengua, en nuevas tecnologías y en ciencias duras, las llamadas ciencias duras, porque son los requerimientos fundamentales de la formación para el mercado, abandonando la valoración, el estudio, la sistematización del comportamiento, por ejemplo, de la educación artística, de la historia o de la propia construcción de ciudadanía. Y en este mismo estudio internacional encontramos que hay cada día un mayor creciente demanda de los pueblos y de los docentes y de los estudiantes por el desarrollo de modelos de evaluación que se correspondan más a las necesidades nacionales, que no solo se basen en el número, en el quantum, sino que también valoren lo cualitativo de los procesos educativos y yo creo que esa es la disyuntiva ante la cual hoy están nuestros sistemas educativos. Cómo desarrollar sistemas de acompañamiento, de evaluación, de ponderación educativa que se correspondan a las propias realidades nacionales. Y a partir de esas realidades nacionales, sí, al encuentro de lo general, es decir, de lo mundial, y no al revés como pretenden hacerlo los organismos internacionales con un plan hegemónico. Nosotros acabamos de crear producto de toda la consulta internacional sobre la calidad educativa, la red global, local por la calidad educativa, conformada por académicos de 22 países. Estamos lanzando en estos días el portal web, aún no tengo la dirección del mismo, estará muy pronto disponible para el público en general, y ahí estarán colgadas no solo las entrevistas que hemos hecho en los últimos meses, que reúnen voces diversas de distintos ángulos sobre el tema de la calidad educativa, sino el primer informe mundial sobre la calidad de la educación que ha sido derivado de ese estudio, desde una perspectiva comprometida, lo decimos claramente, desde la perspectiva de la educación como derecho humano fundamental. Desde CLACSO, una vez que tengamos nuestro portal habilitado para acceso al público, estaremos informando sobre la dirección para que puedan acceder tanto a la entrevista como al informe y a los documentos que vamos a ir generando con carácter mensual. ¡Gracias!